Segunda sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Franklin Garcha Fermín nuestro ministro de educación superior, ciencia y tecnología un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno brazo político de nuestro gobierno Franklin muy contento de tenerte aquí en Aeromundo Tú tienes responsabilidades políticas en la provincia de San Francisco de Macorís ahora con los propósitos que tenemos todos de trabajar en favor de ese proceso electoral del 18 de este mes dentro de 14 días que son las elecciones municipales ¿Cómo va ese trabajo en San Francisco de Macorís y la importancia de él? Sí, muy buenos días Don Guillermo Para mí siempre un honor venir a esta ventana de la democracia dominicana que es Aeromundo Don Guillermo, el presidente de la república nuestro querido líder y amigo Luis Abinader nos designó como responsabilidad política encargarnos de la provincia Duarte y desde primer momento que recibimos el encargo hemos estado trabajando mano a mano con los máximos dirigentes de esa provincia el compañero senador Franklin Romero nuestro querido alcalde actualmente Siquio ONG el ingeniero Olmedo Cava nuestro candidato alcalde Olmedo que es presidente del partido que es presidente del partido en San Francisco de Macorís el compañero Alex Díaz nuestro candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís y todos los candidatos y candidatas a las distintas posiciones locales en toda la provincia puedo decir sin temor a equivocarnos que San Francisco de Macorís el municipio lo vamos a ganar ampliamente pero quiero decirle Don Guillermo que la provincia Duarte tiene siete municipios y once distritos municipales y lo vamos a ganar todos es decir que allí en la provincia Duarte hay un entusiasmo desbordante no solo de toda la dirigencia del partido y los cuadros medios y simpatizantes sino en toda la ciudadanía que responde al llamado de nuestro partido revolucionario moderno y quiero decirle Don Guillermo que no tiene precedente en la historia de una movilización de ciudadanos y ciudadanas como el que aconteció el pasado lunes en San Francisco de Macorís en el municipio que fue extraordinario eso fue apoteósico con la presencia del presidente con la presencia del señor presidente y con el acompañamiento que le hizo al candidato alcalde de este municipio Alex Díaz pero también estuvo en la provincia de Hermanas Mirabal donde recorrió los tres principales municipios de esta provincia que también fue desbordante el apoyo que recibió quiere decir Don Guillermo que todo indica que el 18 de febrero es decir el 18 dentro de 14 días el corriente mes dentro de 14 días estaremos eligiendo mayoritariamente ampliamente todos los gobiernos locales alcaldes alcaldesa y estamos seguros que vamos a obtener más del 70% de los gobiernos locales bueno Franklin hemos visto también dentro de este trabajo para la municipalidad el respaldo que concita el presidente Luis Abinader acompañando a los candidatos alcaldes regidores directores distritales que tú dirías bueno el presidente ha decidido con mucha certeza acompañar a los candidatos y candidatas a las alcaldías vea en todo el territorio nacional porque es un hombre incansable está demostrado que trabaja 18 horas y muchas veces llega a trabajar hasta 20 horas y que no se duerme y ha estado acompañando a nuestros candidatos en todo el país y lo seguirá haciendo hasta el último día que se pueda hacer campaña y el respaldo que recibe el presidente de la república es desbordante es decir el pueblo dominicano ha aquilatado con certeza el trabajo que viene llevando a cabo el presidente Luis Abinader y su simpatía se acrecienta cada día pero 300 movilizaciones ocurrieron en todo el país dirigida por Paliza José Ignacio Paliza coordinador general de campaña presidente del partido y aquí en la capital en el distrito Carolina Mejía ¿qué significado tiene eso para ti? bueno fíjate es muy importante tu pregunta porque hay que reconocer el trabajo que viene haciendo la dirección política del PRM a nivel nacional encabezada claro está por su presidente el compañero Paliza y su secretaria general la compañera Carolina Mejía y todos los que constituimos somos parte de la máxima dirección que es la dirección ejecutiva del partido donde participa el presidente de la república la vicepresidenta el expresidente Hipólito Mejía y todo lo que formamos parte de la dirección de la máxima dirección del partido que hemos estado trabajando día y noche y noche y día en todo el territorio nacional como es el caso mío que estoy en la provincia ya como se ha dicho también con todos los movimientos de apoyo que tú estás llevando también ese es un trabajo también adicional que estamos haciendo porque hay cientos de movimientos que se han formado espontáneamente en todo el territorio nacional constituido por profesionales por empresarios el impacto con los universitarios es muy grande ¿cómo tú lo explicarías? bueno el impacto con las universidades incluyendo por supuesto la universidad del estado la universidad pública que es la universidad autónoma de santo domingo las universidades como nunca antes han recibido un apoyo todas las universidades bueno el pasado viernes perdón el pasado jueves para ser más preciso la universidad nacional Pedro Enrique Ureña le otorgó al presidente de la república un doctorado honoris causa en reconocimiento a su aporte que está haciendo al desarrollo de la nación dominicana basado en tres puntos fundamentales que son la lucha que llevó a cabo el señor presidente las acciones positivas que llegó para combatir el COVID esta pandemia que acabó con el mundo y también las acciones en términos económicos que llevó a cabo el presidente para recuperar la economía recuperar los empleos recuperar el turismo pero también la lucha que ha llevado y ha encarnado el sentimiento patriótico del señor presidente de la república al defender nuestra soberanía al defender nuestra integridad como nación independiente entonces esa universidad que es una universidad de prestigio una universidad privada le otorgó el más alto grado académico al señor presidente pero así mismo puedo señalar don Guillermo que en la universidad autónoma de santo domingo que ha recibido un apoyo de parte del gobierno y del presidente Luis Abinag sin precedente en la historia de la universidad autónoma que estamos hablando de una historia bastante larga porque son más de 485 años que tiene de fundada va para 500 años y allí el profesorado los estudiantes los empleados tienen un sentimiento de agradecimiento al presidente de la república que lo expresan en todos los escenarios en todas las actividades que realizan son todas estas extensiones que se están inaugurando bueno próximamente se va a inaugurar la extensión la ciudad universitaria porque no solamente extensión es que se están construyendo don Guillermo ciudades universitarias con todo lo que requiere tener una universidad se va a inaugurar muy pronto Baní pero también se va a inaugurar muy pronto Jarabacoa pero también ya está ahí Atomayor ahí está Cotuí ahí está Santiago Rodríguez ahí está Neiva es decir que el presidente de la república ha llevado la educación superior por todo el territorio nacional pero al mismo tiempo también le expresa su apoyo a las demás instituciones de educación superior no hay una institución don Guillermo de educación superior en la república dominicana que no haya recibido el apoyo del señor presidente de la república Luis Abinader Bueno tú eres nuestro ministro de educación superior ciencia y tecnología ¿qué podemos exhibir en estos más de tres años y medio que tú estás al frente de esa responsabilidad? Don Guillermo nosotros como ministerio que tenemos una función muy importante como órgano rector del sistema hemos llevado a cabo una tarea titánica el presidente en un oso discurso señaló que la educación superior está viviendo una verdadera revolución de avance de desarrollo de crecimiento de apoyo a la juventud dominicana para que los jóvenes que quieren prepararse lo hagan tengan la oportunidad por eso el pasado 31 de enero hace unos días apenas lanzamos la la convocatoria de becas internacionales dos mil becas dos mil becas internacionales para que jóvenes dominicanos vayan a prepararse a las universidades más prestigiosas del mundo Reino Unido Estados Unidos son de posgrado de posgrado dos mil becas España bueno en todo el mundo donde la universidad es extranjera de mayor prestigio tienen acuerdo con el gobierno dominicano con el ministerio de educación superior ciencia y tecnología pero también don Guillermo para el 22 de febrero del mes en curso vamos a hacer el llamamiento la convocatoria para las becas nacionales ocho mil becas por año es decir que para los cuatro años de gobierno de Luis Abinader el ministerio de educación estos cuatro años de gobierno ya porque estamos en el último tramo ¿verdad? del gobierno vamos a habremos otorgado 40 mil becas don Guillermo 40 mil becas 32 mil becas nacionales y 8 mil becas internacional y también vamos ahí habría que también computar la más de 100 mil becas que hemos otorgado para estudiar inglés de inmersión pero también estamos enseñando francés también estamos enseñando portugués es decir que el gobierno de Luis Abinader ha promovido la enseñanza de lenguas extranjeras para que la juventud dominicana don Guillermo se prepare al más alto nivel y pueda responder a las necesidades y demandas que tiene la sociedad dominicana en el mundo de hoy bueno pero hablar del ministerio de educación superior ciencia y tecnología también tenemos que hablar de los laboratorios de ese crecimiento de alta tecnología que este ministerio está ofreciendo como tú lo explicarías mire hemos dado un salto muy importante porque el gobierno apoya de manera directa a las universidades para que puedan tecnificarse ahora mismo viene un proyecto muy importante para que las instituciones de educación superior puedan lograr una tecnificación al más alto nivel 4.0 mejorar la docencia mejorar la docencia mejorar la investigación mejorar los laboratorios darle tecnología proveer de tecnología eso lo estamos haciendo con el gobierno de Israel con una empresa de Israel que es una de las más elevadas con mayor prestigio en el mundo para dotar a las universidades dominicanas de alta tecnología eso por supuesto cuenta con el apoyo irretrito del señor presidente de la república que tiene una visión de futuro y que sabe que es el camino que tenemos que transitar promoviendo la carrera STEM o STEAM como le llama en la sigla anglosajón que son aquellas carreras que tienen que ver con la tecnología que tienen que ver con la matemática la ciencia la física que son la carrera altamente importante para el desarrollo nacional es decir Franklin que nos ocupamos de los estudiantes pero nos ocupamos del docente de los profesores para capacitarlo para que puedan aumentar la capacidad técnica educacional para el servicio de los jóvenes dominicanos así es y para ello don Guillermo en alianza con universidades internacionales y nacionales estamos promoviendo programas doctorales fíjate que los programas doctorales son aquellos que promueven la investigación nosotros no solo promovemos la investigación a través de los fondos SIP que son fondos concursables que las universidades e institutos de investigación participan presentando proyectos de investigación lo hemos aumentado considerablemente el presupuesto porque lo aumentamos más de un 60% cuando llegamos al gobierno y a través de los programas doctorales el ministerio de educación superior lo financia con la UAS con UNIVE con la UNFU con la PUCAMAIMA tenemos decenas de programas con la OIM también la OIM acaba de anunciar un programa de sobre inteligencia un doctorado sobre inteligencia artificial el primero en este país lo acaba de anunciar un acto que ellos están haciendo en una alianza con la universidad Miguel Hernández que es una prestigiosa universidad española y eso no tiene precedente en el país tiene una importancia capital para el país ese programa que está desarrollando la universidad OIM ¿cuál es el apoyo económico que tú has recibido en el ministerio de educación para poder materializar tantos trabajos de importancia para mejorar la educación superior en la república dominicana? Mira, me siento muy satisfecho porque cada vez que hemos recurrido al señor presidente de la república en demanda de alguna asignación extraordinaria todos sabemos que la finanza del país aunque han mejorado sustancialmente desde que llegó el presidente Luis Abinader o sea la pandemia y todo esto redujo las captaciones y por eso se mantuvo siempre el mismo presupuesto de todas las instituciones y sin embargo cuando hay pedimento muy concreto para favorecer la educación superior para favorecer la investigación para favorecer a la juventud estudiosa como en el caso de las becas bueno pues siempre el señor presidente atiende esos reclamos y yo me siento altamente agradecido como ministro y me siento muy contento y muy satisfecho de trabajar con un hombre que no solamente tiene una visión de futuro ¿verdad? de lo que necesita de lo que requiere el país de la decencia política que esos recursos los manejamos con una pulcritud total que no se puede malgastar el dinero que debe usarse como él siempre nos dice a todos los funcionarios que el dinero hay que usarlo con transparencia total y que deben ser una inversión productiva para el país que no podemos malgastar los recursos públicos Franklin ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en ti un apoyo del gobierno de los Estados Unidos expresado por la misión norteamericana en el país de apoyo y el reconocimiento al gobierno del presidente Luis Abinader por tres años consecutivos siendo reconocido en transparencia precisamente para que se produzca ese ejercicio honesto y no de corrupción como los 20 años con el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández y los 8 años de Danilo Medina ¿qué tú dirías? Don Guillermo eso se debe porque tenemos un presidente transparente un presidente honesto un presidente que cuando se reúne con nosotros los ministros y los altos funcionarios del gobierno nos vive diciendo que debemos actuar con transparencia que debemos usar los recursos adecuadamente en favor del pueblo dominicano y por ello el gobierno de los Estados Unidos reconoce al presidente Luis Abinader por tercer año consecutivo consecutivo pero no solo el gobierno de los Estados Unidos transparencia internacional que es una institución que tiene su sede en Alemania en Bonn que es una institución de prestigio y de que representa todos los gobiernos democráticos del mundo hoy reconoce a través de su informe anual también por tercer año consecutivo que República Dominicana ha mejorado sustancialmente en términos de su imagen o sea que ha disminuido la corrupción que ha hecho y en un reconocimiento expreso un gobierno honesto contrario a lo que aconteció en este país durante 20 años durante los 12 años de gobierno de Leónel Fernández durante los 8 años de Danilo Medina pero ahora dice el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina dice que él quiere volver a ser presidente con su dinastía en el partido Fuerza del Pueblo para no cometer los mismos errores que se cometió en los 12 años de su gobierno en los 8 años de Danilo y en los 20 años que fue presidente de ese PLD ¿qué tú dirías? Bueno lo primero que tendría que hacer don Guillermo es pedir perdón al pueblo dominicano así es tiene que hacerlo si en verdad que no tiene ninguna posibilidad porque la fuerza del pueblo pedir perdón por el robo al dinero de nuestros impuestos a esa corrupción pública y privada de 20 años tiene que pedirle perdón al pueblo dominicano eso es lo primero reconocer públicamente ante el país que él cometió errores que no tiene cómo explicar que una fundación su patrimonio multimillonario anda según informe anda por más de 85 millones de dólares que eso es mucho dinero que cuando llegó al poder era pobre correctamente no tenían millones no tenían fundación Funglode así es la hizo desde el poder entonces si él ¿verdad? pide perdón porque lo primero que debería ser explica su patrimonio multimillonario entonces dice que no viene a robar ¿qué tú dirías? que tiene que pedir perdón al pueblo dominicano y reconocer que se equivocó que cometió hechos que no se correspondían con un gobierno honesto con un gobierno serio con un gobierno que respeta los recursos del Estado entonces traicionó al patriota Juan Bosch que le enseñó ética, moral principios y valores y llegan al poder pobre y tienen una asociación de multimillonarios sin explicación producto de 20 años en el poder político así es entonces don Guillermo ¿qué es lo que tiene que hacer? pararse ante el país y reconocer que se equivocó pero oiga esto no tiene ninguna posibilidad de ganar unas elecciones en las encuestas el partido que lo postula a él cuando más llega llega a un 13% cuando todo lo contrario el partido que postula a Luis Abinader ya ronda el 50% que eso no tiene precedente un apoyo a un partido político como el que se ha ganado el partido revolucionario moderno ¿por qué? básicamente porque el partido revolucionario moderno ha demostrado al país y a la nación y al pueblo dominicano que actúa con responsabilidad que actúa con seriedad que actúa con transparencia y además tiene un líder Luis Abinader que hoy sobrepasa el 60% a mí no me cabe la menor duda que Luis Abinader va a ganar con más del 60% de los votos sin tener que hacer lo mal hecho haciendo lo bien hecho como manda la ley como manda la constitución como manda una conciencia impoluta como una conciencia limpia como lo pide y nos lo reclama el presidente Luis Abinader Franklin contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo muchas gracias don Guillermo quiero reiterarte mis afectos mis reconocimientos por el aporte que tú haces a la institucionalidad de este país a la democracia gracias y en segundo lugar quiero exhortarles a los dominicanos y dominicanas de buena voluntad que el próximo 18 de febrero dentro de 14 días dentro de 14 días concurran a votar en sus demarcaciones territoriales y a escoger a votar por los candidatos a las distintas posiciones alcaldías regidores y esto del partido revolucionario moderno que lo estará haciendo por el bien de la nación dominicana que lo estará haciendo por la decencia política que lo estará haciendo por el progreso y el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas muchas gracias Franklin tú aquí siempre tendrás muchas oportunidades nosotros también te reconocemos este trabajo responsable que tú haces en favor de la educación superior en la república dominicana pero también te reconocemos tu liderazgo en nuestro partido revolucionario moderno precisamente contribuyendo al lado del presidente Luis Abinader a gobernar bien el país y también como yo lo pido y tú también cuatro años más para continuar aportándole al desarrollo económico y social y para mejorarle la calidad de vida continuar mejorándosela a nuestro querido pueblo dominicano te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana que lo ha sido el doctor Franklin Alchefermin nuestro ministro de educación superior ciencia y tecnología y un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la república con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente cuando tenemos un presidente honrado como usted que no lo teníamos antes en el palacio nacional cuando vemos hoy a la comunidad internacional no solo al gobierno de los Estados Unidos ni a la Unión Europea ni a Transparencia Internacional reconociéndole el ejercicio suyo de más de tres años es decir de tres años y medio ejerciendo imponiendo la transparencia en su gobierno la honestidad es decir que no tolera esa corrupción que durante veinte años la tuvimos en el país todavía sin sanción todavía con impunidad pero que la justicia lo espera para aplicarle la ley y la constitución de la república señor presidente eso que acaba de ocurrir con los Estados Unidos eso que ocurre con tanta frecuencia que se le reconoce este ejercicio de transparencia en un gobierno democrático que usted preside es un reconocimiento que lo debemos sentir todos los dominicanos de todos los colores pero además presidente usted ejerce la democracia usted no anda ni persiguiendo a nadie por su forma de pensar diferente a nosotros es decir en el partido revolucionario moderno donde usted es nuestro máximo líder ¿qué hace usted? que le respeta las opiniones a la pluralidad política que no piensa igual que nosotros porque ese es el derecho en democracia y en libertad y precisamente ha sido en su administración donde estamos dando ejemplo de ejercicio de respeto a la libertad de expresión a la libertad que debemos tener todos los dominicanos a expresarnos de la manera que queramos por eso usted concita a todo lo largo y ancho de la república respaldo de mayorías por eso tanto dominicanos como yo lo apoyamos para que por cuatro años más continúe aportándole al desarrollo económico y social de la república para aumentar que esa locomotora económica que desde que usted llegó al poder está arrancado a todo lo largo y ancho del país continúe para favorecer el empleo para favorecer el mejoramiento de la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores caramba presidente Luis Abinader que bueno que cada día que pasa usted demuestra que usted es un presidente democrático que respeta a todos los dominicanos de cualquier color político por eso muchos han venido a apoyarnos precisamente y apoyan su candidatura para cuatro años más y apoyan al partido revolucionario moderno y aliados para cuatro años más pero ante todo por el ejercicio de honestidad que no se tenía en ese palacio nacional para dirigir el poder político la administración con respeto al dinero de nuestro querido pueblo dominicano aquí el que se roba un peso en nuestro gobierno hay sanción y aquellos que por 20 años se robaron el dinero de nuestros impuestos y creen que no va a pasar nada tiene que haber sanción el ejercicio democrático se garantiza sancionando a los que violentan la ley y les roban el dinero de nuestros impuestos a nuestro querido pueblo dominicano si queremos una democracia fuerte si queremos que no se repita lo que en el 1965 ocurrió que ocurrió que esos gobiernos de factos llevaron la corrupción a los a las cantinas militares a los cuarteles y se produjo la revolución no eso no es posible ahora lo que tiene que producirse es el respeto a la voluntad popular el respeto a ese voto y tenemos una cita de honor dentro de 14 días con nuestras elecciones municipales donde todos podemos ir a votar por nuestros candidatos municipales que precisamente esa municipalidad que ha recibido y seguirá recibiendo el apoyo económico que gobierno alguno le dio a esa municipalidad y que hoy usted lo exhibe con los hechos apoyando los programas de desarrollo de arcades y toda la municipalidad y vamos a continuar haciéndolo señor presidente nos sentimos no solamente orgullosos de que naciones tan importantes como Estados Unidos sigan reconociendo como transparencia internacional el ejercicio honesto que usted hace e impone en nuestra administración del partido revolucionario moderno y adiados muchas gracias y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y comprometido en seguir ayudando a pobres y clase media como lo hace usted presidente Luis Abinader en favor de todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo